...y paz para todos los peruanos y los mismos derechos, por supuesto, de progresar. Saque una súplica, te digo, saque la verdad que esto ya no... que piensen en la gente más necesitada, ya por favor, paren esto de una vez. De acuerdo, vamos a leer un tuit que ha publicado el Ministerio de Salud. Atención con esto, dice, debido a las movilizaciones sociales previstas para el día jueves 19 de enero, informamos que por seguridad los puntos externos de vacunación y de descarte de COVID no atenderán en Lima Metropolitana y Callao. Para este fin seguirán activos los centros de salud. Hablábamos de un país parado, de la capital parada, y esta es otra acción que toma el Ministerio de Salud en este contexto. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más en 2023.